Un latido que se pierde Esa piel, veneno y adicción Sueño y siento que te tengo junto a mí Pero despierto y no queda que latir Mientras yo muero no queda que sentir Pero despierto y no queda que vivir No queda ni latir, no queda que sentir No queda ni latir, no queda que vivir No queda ni latir, no queda que sentir No queda ni latir, no queda que vivir